El rector de la Universidad Nacional de Villa María, el abogado Luis Negretti, junto a la decana, Gloria Badori, recibieron a integrantes de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas y nos contó lo siguiente. La Fasimera se constituyó en el campus de la universidad, en realidad dos delegados, en representación del resto de la red, que es una red que reúne a las carreras de medicina de todo el país, tanto sea de universidades públicas como privadas, y para que la Universidad de Villa María, con su carrera de medicina, pueda ingresar a esta red, se realiza una evaluación, una visita in situ. Bueno, y ayer tuvo lugar, además de tener una reunión con las autoridades, con la decana del instituto y conmigo, recorrieron todas las instalaciones, pudimos contarles con detalle acerca de nuestro proyecto de carrera y en qué fase de implementación se encuentra. También participaron el coordinador de la carrera, los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Carrera, luego se reunieron con estudiantes y docentes, y la verdad que si bien el resultado nos lo van a transmitir en los próximos días, ya nos anticiparon, por supuesto, que estaban gratamente sorprendidos por lo que habían visto, por nuestro proyecto, por el nivel de nuestros estudiantes. Así que bueno, vamos a esperar el resultado de esta pequeña evaluación para poder ingresar a Fasimera, pero bueno, seguramente vamos a recibir muy buenas noticias. ¿Y qué tan importante es Luis, ya sea para la carrera en sí, para los estudiantes, para la misma universidad? Son reconocimientos. En estas redes hay que participar y para participar hay que reunir condiciones y requisitos. Nosotros tenemos realmente un examen muy importante en el segundo semestre de 2020, que es la acreditación de la carrera, como ocurrió en su oportunidad con Medicina Veterinaria, con las ingenierías, y nosotros tenemos que preparar todas las condiciones para que cuando llegue ese momento, reunir los requisitos y alcanzar los estándares que están previstos por el sistema universitario para esta carrera de Medicina. Así que bueno, formar parte de este tipo de redes también es un ingrediente más que suma, que colabora para que en su momento nosotros podamos acreditar como corresponde a nuestra carrera.